Estamos viendo que en esta cuestión de la aprobación de una futurible amnistía a los que se levantaron contra España en Cataluña están haciendo unos ejercicios dialécticos y jurídicos que ya resultan imposibles. Yo creo que después de todo lo que hemos oído y de lo que estamos oyendo desde hace semanas se le está poniendo muy cuesta arriba a sacar esta ley adelante, que prospere. Usted lo que está pidiendo es, al fin y al cabo, congruencia dentro del Partido Popular. A lo mejor en muchas ocasiones esto es pedir demasiado, pero evidentemente cualquiera que nos esté viendo cualquiera que está al tanto de lo que está sucediendo en la política española pedirá al Partido Popular que lo mismo que ha votado en el Congreso vote en el Senado. Claro, que ha cambiado para que en el Congreso voten que no la tramitación y en el Senado voten que sí. ¿Qué es lo que ha cambiado? Evidentemente nada, pero yo... Bueno, sí, ha cambiado muchas cosas. Ahora se va a amnistiar el terrorismo. Ahora ha ido a peor. Cada ejercicio jurídico y dialéctico que están aplicando el Partido Socialista a esta ley lo que está haciendo es haciendo más complicado que encaje dentro del sistema, del orden constitucional, esta ley de amnistía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!